Aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Mi nombre es Fernando Paloma, al lado del matador Gempis En minutos estamos viviendo ya del partido del cuarto de final Qué lindo juego, marito, que se viene Quédense con nosotros en la pantalla de EA Sport Realmente tenemos por delante un partido espectacular Son ocho lo que quedan y la semi a la vuelta de la esquina Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, quinto, ya comienza Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos Interesante corte el ataque Chimichara Va acá Atentos con esta que esclava ocasión de gol, ojo Era buena esa, pero que denorza hay Víctor Cantillo ¿Esto puede ser peligroso? El tren se hizo más fácil que la tabla del uno El tren se hizo más fácil que la tabla del uno Terminó, perdida la pelota Y han perdido la pelota ahora Maneja la pelota y se acerca del rival Bueno, el ataque eso queda claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Y que te reciclamos un zapatazo Desde ahí lo mete Y que te reciclamos un zapatazo Jogar desde el córner Y por ahí se puede venir El gol que los ponga delante Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina Aleja la pelota de su portería Defiende bien para recuperarla Una decisión es correcta Pitar la falta La otra la tiene que pensar Saca tarjeto o no Ya lo tira, ya lo tira Ahí nos están contando Que le suman dos minutos de tiempo adicional ¡Atenso que se viene! Ahí está, rechaza la pelota Se fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Arrancamos la segunda parte Con la afición Regresando a la emoción Víctor Cantillo Ahora tiene la posición Ahí le llega el apoyo Es una verdadera oportunidad De tirar tiro Se les escapó la pelota No se detiene la marcha De este equipo amenazando El arco rival Con esto se ponen la ventaja ¡Aquí está la acción defensiva! Se viene el saque de manos Van a mover el banco de suplentes Para un cambio Le quedan 20 minutos Le quedan 20 minutos El partido Corta bien Y recupera Cambiando dueño ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque ¡Qué peligroso! Estos señoras y señores Está a punto de terminar Es que no se puede Ni parpadear Ya queda muy poco Para que termine Este partido Y un error Puede ser más que suficiente Para deshacer el empate Esa pelota ha salido En lateral Está bueno esto De refrescar al equipo Dándole Dos nuevos pares De piernas Esto siempre viene bien Ya solo 3 minutos Le está quedando el partido Posesión recuperada Después de un gran esfuerzo En el tiempo regular Terminaron agotados Ahora se vienen Unos crueles 30 minutos extra Para definir el partido Pelota que rebota Exacto de manos No la cuidaron Se le fue Víctor Cantillo Ya está preparado el cambio Atentos a la reacción En la tribuna 4 minutos Le han dado el partido Se fue la primera parte Del tiempo extra Y aún no se sacan Diferencia Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Ahí comienza El segundo alargue Del partido Qué emoción la tribuna Qué hermoso partido Que estamos viendo Ahí va Ahí buscamos Ver la pelota Pero la defensa No quiere problemas Y corta Ocho minutitos Están quedándole al partido Han llegado muy bien Han llegado muy bien Es quedarse con la pelota La difícil tarea De ser árbitro Ahora viene el momento De la decisión Se va a bolsear Interceptando el pase Dos minutos más En el alargue Este encuentro sigue empatado Y ahora los penaltis Lo van a decidir Hay mucha presión Sobre el primer pateador Esto seguro Dicta el camino a seguir Se lo comió La presión Señoras y señores Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal El penal No vale Picó la pelota Y ha fallado Es increíble Y no nos tiene acostumbrados Que bien Le pegó esa pelota Y ahí está Toda la mirada Puesta a hacer él Lo han fallado Es increíble No se pueden fallar esas cosas Tiene en su botín Mario La posibilidad de ganar el partido Hay que tener mucha tranquilidad En estos momentos Ahí está Ahí está Es penales El goleito A semifinales Espectacular La concentración Y también El entrenamiento Ayuda mucho A que el resultado sea El que estamos viendo El efecto de ganar el partido El efecto de ganar el partido El efecto de ganar el partido